Con una mínima diferencia de votos, hay una puja para la segunda curul del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS entre los candidatos Héctor Rueda y John Blair. Según Héctor Rueda, es por el momento quien estaría ocupando una de las sillas dentro de la Corporación Edilicia. Hay que esperar a última hora, pues al parecer hay una por escrutar. Al momento yo soy el concejal, sí, esperemos que los resultados terminen así y nos dé la parte de todo eso. ¿Cuánta diferencia hay entre ustedes? 15 votos tenemos de diferencia. Trabajo ahí en cada una de las mesas, muy pendientes, hay que estar muy pendientes. En algún momento se escucharon muchos rumores, pero bueno, por eso estamos ahí muy comprometidos y esperando de verdad que todo salga a favor. Por su parte, John Blair asegura que es necesario que se haga un reconteo de votos y pide garantías para el proceso. Sí, pues nosotros lo único que estamos solicitando a todas las registradurías son garantías y por eso pues estamos colocando, o vamos a colocar, como candidato al Consejo de Barran Carmeas Solito, de manera respetuosa, el reconteo de la mesa zona 98, punto de votación, la cárcel, ¿sí? Ya que encontramos unas anomalías, la cual se evidencia en la página de la registraduría. ¿Cuáles son esas evidencias? Allá sale el E14, sale obviamente con 34, 37 votos, 37 votos Exxon y 37 votos Girdian, nuestro amigo Girdian. Y la sumatoria no concuerda. En estos momentos en el centro de escrutinio del SENA se continúa con el conteo de votos para ya después dar un resultado definitivo de esta contienda electoral.